Lo malo van las brasas del otro día. El rumbo es más abandonado, por ahí decirlo, es más abandonado. Me ha dicho, no te voy a ganar de crema, es demasiado alcohol. Muy buenas a todos de nuevo, mi nombre es Tepiño y estás, como no, en Crónicas Gastronómicas. Hacía tiempo que no hacía esta entradilla y gracias a un suscriptor me lo recordé y me dice, oye Tepiño, ¿por qué no vuelves a hacer la entradilla que hacías antiguamente? Que molaba, que parecía que estaba hablando el hombre de más que coches. Pues ahí lo tienes, va por ti. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta el asador de la Villa del Artesano, para probar su almuerzo. Para seguir con esta saga de buscar uno de los mejores almuerzos por poligos industriales. Aquí los poligos industriales de Manises, prácticamente en todos, se trabajan las brasas. Realmente estamos ahora mismo en la calle de la Aviación y aquí mismo, en esta calle, aparecen solamente en esta esquina, aparecen tres asadores. Así que como veis es un lugar magnífico para probar las brasas. Y venimos, por supuesto, a hacer un almuerzo de categoría, un almuerzo canónico, un almuerzo como marcan los cánones, con su arrancadora y su cremaet al finalizar el propio almuerzo. ¿Cómo es el local? Pues el local, lejos de parecer totalmente rústico, como nos pareció el industrial de Manises, es un local bastante nuevo. La verdad es que todo parece como bastante reformado, con sillas bastante modernitas y el suelo como laminado. Eso sí, nada más entras a mano izquierda, tienes la barra, una barra grande, larga, donde la gente se apoya para tomarse la cerveza y la arranca ahora. Y aparte, ves directamente las brasas. Acaban de hacer brasas, han apartado ahora mismo todo el tema de morcilla, chorizo y longanizas. Tiene pintado en absoluto lo que hemos visto en la barra. Tiene una barra muy grande, con mucho producto, que tú le puedes meter directamente al bocadillo. Tortillas, revueltos, lomo, todo tipo de embutido, atún... Bueno, una gran variedad de bocadillos. Y luego, nos llama la atención poderosamente que el local es muy amplio, las mesas están bastante separadas y luego detrás de mí aparece otro amplio comedor, ¿de acuerdo? Así que aquí yo creo que también para menús de mediodía deben de tirar bastante comida, porque, oye, es un restaurante bastante grandote. Por supuesto, como en todos estos bares de polígono, vemos mucho trabajador de la zona que viene a almorzar. Y supongo que también mucho trabajador de la zona vendrá a comer. Bueno, pues lo primero, nada más te sientas a la mesa, es que te sirven en estas paellas el gasto. Aquí tenéis las variantes con unas olivitas, unas piparritas y tal, y unos cacaos. Vamos a hacer prácticamente el mismo almuerzo que hicimos en el asador industrial en Manisas también. Que constará, pues, vamos a probar sus pinchos de tortilla, vamos a probar un bocadillo de brasas. Y nada, eso, dejadnos que seleccionamos el bocadillo y comenzamos la grabación hoy aquí en la Villa del Artesano, también en Manises. Vamos a comenzar, como marcan los cánones, con la arranca hora. Chin chingo en el rulo. Hoy también vengo con el rulo. Siempre que vengo a almorzar a estos sitios, al rulo le encanta. Así que, vamos allá con la arranca hora, para abrir boca. Nada más hemos entrado al local, lo primero que hemos visto al entrar es que estaban apagando las brasas, porque ya habían hecho toda la tanda de embutidos, todo el tema de longanizas, morcillas y choricitos. Y cuando nos hemos acercado a la barra para decir que nos queríamos sentar a almorzar, evidentemente nos ha dicho que acababan de sacar las brasas y que estaban todas ultra calentitas. Y por eso hemos seleccionado un bocadillo de brasas de aquí, de la Villa del Artesano, que tiene un pintazo espectacular, que es este blanco, negro y rojo. Es decir, un semáforo completito. Nos la corta por la mitad, para darle la mitad al rulo. La verdad es que la morcillita huele espectacular. Y, voy a decir una cosa, cuando veníamos por la calle, cuando hemos aparcado el rulo y yo, pues ya digo, estamos rodeados, son tres locales los que hay al ladito, y el único que olía a brasa de verdad era este. Así que, aparte de que veníamos a grabarlo, nos ha parecido espectacular que oliera a brasa 100%. Y por eso, ya os digo, siempre que hay un lugar de brasas, hay que probar sus bocadillos de brasas. Así que, vamos a comenzar con este semáforo, este blanco, negro y rojo. Morcilla, chorizo y longaniza. Ahí os lo abro, para que lo veáis. Nos la han corta por la mitad. Ahí veis lo que es el choricito, la longaniza y la morcillita. El chorizo, de momento, que lo que he probado, me está gustando. Sí que es cierto que la morcilla tiene un sabor especial. Aunque no es de cebolla del todo, lleva trocito de cebolla, pero es más de carne que de cebolla. El chorizo sí que es cierto que está tremendamente bueno. Y la longaniza, la longaniza también está muy buena. Me mola también el pan. Pero yo os digo, esta morcillita, yo creo que la utilizan la de carne en vez de la de cebolla, la de cebolla, que estamos más acostumbrados aquí en Valencia, y sabe diferente. La morcilla de carne, para un poquito más seca, no es tan melosa con la cebollita. Y el sabor es como más potente también, lleva más troquecitos de grasa y el sabor es diferente. Lo mejor, lo mejor, lo mejor de momento del bocata, el chorizo me está molando mucho. La longaniza no sabe tanto a llaboreta, como estamos acostumbrados, es como más carne. Es uno parar de trajín también, de trabajadores de la zona, de todo el polígono, que van llegando, van pidiendo sus bocadillos, se acercan a la barra, eligen el bocata, se lo preparan en un chanteamén, tienen 25 o 30 minutos para almorzar. Y maravilloso, o sea, el trajín también aquí es espectacular. A destacar, evidentemente, el pan, que está muy bueno, el chorizo y la longaniza están muy buenas. Y la morcilla, bueno, tiene un sabor especial. Puede ser que no a todo el mundo le guste este tipo de morcilla, que esté masoreada, que me mola como se pringa el bocata, lo que es el pan del aceitito del propio chorizo. Y sobre todo, lo guapo de esto es que la barra se le da un sabor a todo el embutido espectacular. Creo que me queda un poco de pena, Rulo, de no haber probado un poquito de panceta. Bueno, que sepáis, nosotros hemos pedido un medio bocadillo, que es este de los bocadillos enteros. Que son, a ver si lo veo por aquí. Sí, es una barra, una cosita así. Bueno, pues para continuar el almuerzo aquí, en la vida del artesano, vamos a continuar con esta tortillita, este pinchito de tortilla de patata, solo patata. Bueno, si le pegamos un vistazo, vemos trozos grandes de patata, que tampoco están totalmente cocinados, no es la típica pasta, en la que incluyen la propia patata hecha puré prácticamente con el huevo. Y luego vemos una capa de huevo muy bien formada, arriba y abajo. Y entre medios, esa patata que vemos, bastante gordita. Y luego un poquito de huevo, no del todo hecho. Cuando estuvimos ya en la vida del artesano, nos llevamos la misma sensación. Y es que la tortilla parece que está hecha como para meterla en bocadillo. Más que como tortilla en sí, más como pincho. Lo bueno es que no la ha calentado. Bueno, sí que tienes un poco la sensación de que te estás comiendo la tortilla por partes, ¿no? Como veis, hay los trozos de patata bastante grandecitos. Yo creo que el rubio a mí nos gusta más la tortilla, que hacen que está todo más integrado. Como que hacen casi un puré con la propia patata. Al final, la tortilla en sí está buena. Pero, ya te digo, me da la sensación de que es una tortilla más para bocadillo. Para meterla directamente en el pan y que se desparrame, que echa para pincho. No es de las mejores que hemos probado en el canal, tampoco es de las peores que hemos probado. Os recuerdo que ya que comimos en Cash Enduros, que era una basura de tortilla. Os dejo por aquí arriba el vídeo a Cash Enduros. Pero, sin embargo, esta será una... Un 5 o 6. Sí, un 5 o 6, una cosa así. Tampoco es... Pero, ya digo, yo creo que tampoco la hacen con la expectativa de que la gente se lo coman pincho. Bueno, le hemos pedido el bocadillo de blanco y negro y rojo. No habíamos visto panceta en el mostrador, pero sí que había. Entonces, se acerca un momento Rulo a la barra, preguntar al dueño a ver si había panceta. Nos ha dicho que sí, que también estaba recién sacada de la brasa. Así que, pues, evidentemente, para acompañar ya el último pincho que nos queda. Que hemos pedido el pincho de tortilla de patata y cebolla. Pues, antes de nada, vamos a probar un poquito la panceta. Nos queda un poquito de pan que nos ha puesto aquí el dueño del restaurante. Que nos han metido aquí, pues, pan con aceite, sal y tomatito restregado. Y nada, vamos a probar a ver la panceta, a ver cómo están las pancetas en estas brasas. La que yo me he comido, creo que está excesivamente salada. Voy a probar otro cachito por aquí, que esté menos hecha. La menos hecha tiene un sabor que no me acaba tampoco de gustar. Tengo dudas ahora que la he comido si está recién hecha, la verdad. Me parece que está recalentada y se nota un poquito el sabor. Sí, al final, en los bares o restaurantes donde se tiran muchos almuerzos y tienen una barra muy grande de almuerzos. Pues, evidentemente, hay cosas que no están recién hechas. Al final, lo que dice el rulo un poco, la gente viene, tiene 20-25 minutos para comerse el bocadillo. Pues, evidentemente, ellos tienen la tanda de panceta al principio, igual que toda la arte más. Y si no la han vendido, pues, al fin de vez se queda ahí y luego te la recalentan. Pues, tiene un poquito de sabor a estar recalentado, pero que es normal, vamos. Bueno, chicos, pues aquí tenemos ya el último pinchito que nos vamos a comer hoy. Y es esta tortilla de patata y cebolla. Parece que está todo más integradito. Hay trozos de patata grandes, pero trozos sí que es verdad que parece que hay patatita como más deshecha y más incluida con la cebolla y con el huevo. Más hecha que la tortilla de patata solo, tanto por la parte de arriba como la parte de abajo. Parece que se ha cogido más a lo que es la propia sartén. Y nada, vamos a cortarla y probarla. Está mejor, está más melosa. Tiene ese sabor a la cebollita bastante, bastante dulce. Está todo un poquito más integrado que en la anterior. Un pelín más de cantidad de huevo también. Al final lo arregla clarísimamente la cebolla. Está mejor la tortilla, es cierto, mejor que la tortilla de patata. Pero tampoco pasaría de un 6. Le falta velocidad, de intensidad, le falta también todo más integrado, que la patata no fuera tan grande. Bueno, es una tortilla de batalla. O sea, sí de claro, es una tortilla para meter en pan y de batalla y que desparrame ahí todo el tema y que deje sabor. Que disfrute realmente del propio pincho, como, no sé, vídeos grandes en nuestro canal, como en La Pérgola, como en Fernández, el bar del mercado de Rojas Clemente, por ejemplo, también que tiene una tortilla increíble. Son tortillas como mucho más integradas, con algunos con el huevo más hecho y otros menos cuajado, pero con un sabor bueno a la patata. Al final la sensación que tenemos es la misma, que es una tortilla para no tomar en plato y más para tomar en pan y que pase un poco más desapercibida. Yo creo que la sensación que buscan es un poco que pase más desapercibida, que acompañe el bocadillo, que lo llene, pero no para saborear. He venido a probar un almuerzo totalmente canónico, pues vamos a tomarnos ese crema et y a ver qué tal está. Deciros del almuerzo, que lo que más nos ha gustado del almuerzo en sí ha sido el propio bocadillo, el pan nos ha parecido muy bueno. Y deciros que de los tres embutidos que hemos probado o de los cuatro embutidos contando con la panceta, lo que más nos ha gustado ha sido el chorizo y la longaniza. Pero también es cierto que la sensación que tenemos es que es un poco más de embutido, un poco más de batalla, de tirar gran cantidad en brasas. Nos da la sensación esa, que es un poco más almuerzo de rancho, que el embutido creo que baja un peldaño del embutido que probamos en el asador industrial de maniches. Bueno chicos, pues para terminar el almuerzo y aquí en la Villa del Artesano, hemos pedido un crema et. El tú no me ha abandonado, por ahí decirlo, no me ha abandonado. Me ha dicho, no tengo ganas de crema et, demasiado alcohol. Pero yo sí, yo sí que voy a probar el crema et de aquí, de la Villa del Artesano. Vemos los tres colores típicos. Vemos ahí lo que es el ron, el café y la espuma. Vemos también unos granitos de café por aquí encima. Lo que no vemos en este caso son las cortezas. Ah sí, ahí lo vemos. Creía que no, pero sí, la corteza del propio limoncito, que nos ha tocado también. Y vamos a mezclarlo todo y a probarlo. Olorcito a canela también. Olorcito al limón, a la cáscara. Olorcito a ese café, a esos granos. Es una especialista en café, es el rulo. Y me dice que el grano que utilizan aquí es un grano torrefacto. Así lo ha llamado él. Y evidentemente tiene ese sabor más dulcecito, pero es más fuerte también su sabor a café, café, café. Entonces el sabor del cremaet gana en cuerpo. Tiene bastante sabor a café. La potencia del alcohol se nota, pero no excesivamente. No está súper alcoholizado. Y mola esos toques al final de la propia cáscara de limón. Es bastante fuerte. De los últimos cremaets que hemos tomado ahí encima de la Baidigna o en el mismo asado industrial de manises. Este es más fuerte. Yo creo que por el tipo de café que utilizan, que se queda como más potente de café. Más torrefacto como le llama el rulo. Yo la verdad es que no tengo mucha idea de cafés. Me gusta, pero no he investigado. Y el rulo me dice que tiene más pinta de un grano de robusta que de arábiga. Y que el robusta tiene un sabor más intenso que el arábiga. Bueno chicos, pues vamos a terminar el vídeo hoy aquí en la Villa del Artesano. Y ya tenemos la cuenta en la mano. Y nos cobran en un almuerzo para dos personas 12 euros. La verdad es que el precio es excepcional. Nos han cobrado dos almuerzos completos de brasa. Seis euros por almuerzo. Con lo que es el gasto, la bebida, la arrancaora, el cremaet... Y ningún suplemento, la verdad. Es cierto que en el asador industrial de manises... Lo comparo durante todo el brillo porque al fin y al cabo están más o menos en la misma zona. Los dos son asadores, los dos de manises... Y en principio la comparativa puede ser muy buena. Recuerdo que sí que es cierto que en el asador industrial de manises nos cobraron más pasta. El almuerzo creo que el medio bocadillo de brasa eran 6,80. Y el bocadillo completo creo que eran 7,50 o 7,80. No recuerdo bien, pero más o menos era eso. Cobraron aparte los pinchos de tortilla. Aquí nos han incluido todo junto con la panceta en un solo almuerzo. Y aparte de eso, nos cobraron un plus, un incremento por el tema del almuerzo con el cremaet... Y con su cremaet especial que hacían con la leche condensada. Así que por un lado tenemos en el asador industrial de manises que el precio es superior. Pero es cierto que creemos, a nuestro parecer, o lo que hemos probado hoy aquí... Que el embutido del asador industrial es de mayor calidad que el de la Villa de la Artesana. Aquí nos parece que es un embutido más de rancho, más para bocadillos grandes, para poco tiempo. Aparte también vimos muchos más trabajadores en el asador industrial de manises. A pesar de que el precio es mayor, puede ser también que la gente contemple que el asador industrial tiene más calidad. A nosotros también nos lo ha parecido, que el asador industrial tiene más calidad que la Villa del Artesano. Al menos en cuanto a embutidos, que es lo que hemos probado, tienen mayor calidad. Sobre todo la morcilla de la Villa de la Artesana nos pareció excepcional. Y la normaliza con ese sabor a yagoleta nos parece también muy buena. Las tortillas son muy comparables, son prácticamente idénticas. Yo creo que ninguna de las dos estaban hechas para tomar en pincho y sí para meter en bocadillo y directamente llenar el propio bocadillo. Al fin y al cabo, volvería por probar un poco las brasas de aquí. La respuesta que os tengo que decir es que no. Nos vamos a ir, nos vamos contentos. La verdad es que los camareros que nos han tocado hoy, los dos camareros que nos han tocado, sobre todo el chico que está en brasas, súper amable. La estancia se hace muy agradable aquí. Es cierto que es un pelín ruidoso, como todos estos locales, porque al final los techos son un poquito altos, son muy amplios, son prácticamente diáfanos y la gente le va mucho la voz. Si estáis por la zona, si un día os pida por aquí, si un día os pida cerca del aeropuerto, porque estamos cerquita del aeropuerto, pues no lo dudéis. Si oléis a Brasa, sabéis que es aquí, en la Villa del Artesano. Así que sin nada más que decir, gracias por ver mi canal, y no olvides darle like y suscribirte. Y por cierto, activa la campanita para que te salgan en tus notificaciones mis próximos vídeos de piño crónicas gastronómicas, haciendo un auténtico esmorzaret valencià, aquí en la Villa del Artesano. Desde la arranca ahora, hasta el cremaet. Nos vemos en los próximos vídeos. Estoy comentando a la jefa que estaba aquí y tal, y me ha dicho que no tiene que subir nada con el nombre del restaurante. Ah. Sí, pues sí, no. Es que yo les he consentido. Claro, pero no la había llamado yo a ella. ¿Pero por qué? No sé. No sé. Así que pasla, vamos a dejar este mal. Pues si. Luego le voy a ir al poco fila aquí.